Tenemos nueva Snapshot 22W42A Ok, a esto me refería, ahora mi teoría tiene todo el puto sentido del mundo Recuerdan que les dije, oigan, que tal si lo que anunciaron Porque yo creo en Santa Claus todavía Es algo que ya va a venir la próxima Snapshot Y después, porque para que salga la versión oficial falta medio puto año Después meten 35 nuevos jefes y 40 minerales nuevos Y parece que si lo van a hacer porque si salió la Snapshot Ni siquiera una semana No, ni siquiera una semana después de la Minecon Tengo esperanzas, tengo esperanzas Vamos con el Super, super A ver, a ver, a ver Comenzaremos hablando sobre uno de los mobs Que serán añadidos en esta próxima 1.20 Los camellos Para poder encontrar a un camello necesitarás ir a un bioma del desierto Sin embargo, a diferencia de otros mobs Como por ejemplo los conejitos Los camellos no aparecen naturalmente por el desierto Primero necesitamos encontrar una villa del desierto Una vez que tengas una villa del desierto Podrás observar que muy muy cerca de las casitas Se generará un camello Pero la pregunta es ¿Cuántos camellos podremos llegar a encontrar en una sola villa? Pues haremos un pequeño experimento Me voy a teletransportar a muchas villas del desierto Y vamos a contar y analizar cuántos camellos nos encontramos Tenemos la primera villa y aquí solo veo un camello Los teletransportamos Y aquí encontramos otro camello Y solo hay uno Nos vamos de nuevo Y en esta otra aldea tenemos solo un camello también ¿Cómo que uno nada más? Vamos en esta otra villa y solo hay un camello ¡Oh, me gusta! Me gusta que sean medio exclusivos Porque así puedes venderlo en tu servidor o lo que sea, ¿eh? Y de nuevo solo un camellito De todas las villas que visité solo se genera un solo camello Haciendo que este animal sea algo difícil Ok, esto es muy cute, ¿eh? Esto es muy puto cute Parece que se rompe las piernas, pero es muy cute, miren Que visité solo se genera un solo camello Haciendo que este animal sea algo difícil de encontrar Y esperemos que se deje así Que sea complicado Porque eso nos obliga a la exploración Si queremos más de dos camellos para aparearlos ¡Miren las orejas! Es verdad, no me he dado cuenta de eso ¡Miren las orejas! Eso nos obliga a la exploración ¡Miren! Miren otra vez, miren otra vez Las orejas, no la pierda de vista, ¿eh? ¿Lo vieron? ¡Los camellos para aparearlos! ¡Lo vieron! No, está bonito Está bonito, ¿eh? No, fuera de broma Está muy bien este mobsito Eh... No porque la versión sea una mierda Lo que ha anunciado por ahora Tenemos que tirarle hate al camello, amigos El camello no tiene la culpa nada de esto, por favor No tiene la culpa de nada De lo que hace Mojang Así que déjenmelo en paz, ¿no? Al pobrecito Será necesario caminar hasta encontrar dos aldeas del desierto Por cierto, hablando de aparear Los cactus tienen una nueva función Y es poder aparear a camellos Tan solo haz clic derecho con un cactus Y aquí Y va a salir un camello chiquitito Los camellos también te empezarán a seguir Si tienes un cactus en la mano Pero cuando están dormidos No te hacen nada de caso Si le das muchos cactus a la cría Puedes hacerlo crecer más rápido Definitivamente sí que será un excelente gameplay Pues de alguna manera tendremos que llevarlo Hasta encontrar a su próxima pareja Y qué mejor manera que montándolo Y buscando otra aldea Lo único que necesitas para montar un camello Es una silla de montar Y es muchísimo más fácil que un caballo Para domesticar a un caballo Necesitas subirte Esperar Después de estar varios minutos Intentando domesticar a los caballos Que son súper tercos Los camellos son totalmente diferentes Solo tienes que hacer clic derecho Con una silla de montar Y eso será todo Súper fácil Súper sencillo Amigo, yo lo único que espero Es que tengas que ponerle Dos sillas de montar Porque una me parece Es que aquí a por sí el juego es muy fácil Y te lo quieren dejar más fácil ¿Cómo con una silla de montar Se van a sentar dos personas? No tiene lógica Por favor, Moyan Hazlo difícil Un poquitito Es el doble nada más De silla de montar ¿Sabes? Dos Es una, por eso Yo quiero que sea con dos Pero da para buscar dos Ah, te jodes Te jodes Pues solo encuentro un caballo Entonces si encuentras una Para montarte Solo necesitas hacer clic derecho Y listo Estarás montado en un camello Pero ojalá Ojalá que lo cambien Tipo Hay medio año Todavía por delante Y ojalá que Moyan diga Eh, tiene sentido, ¿no? Que si sintan dos personas Tenga que usar dos saddles Ojalá Incluso esto funciona Cuando están acostados Ahora si el camello Está acostado Y yo intento Caminar hacia adelante Entonces el camello Se irá poco a poco Levantando Haciendo que se vea Un animario Amigos La diferencia entre un camello Y un drome No sé qué Es la joroba, ¿no? Si no me equivoco O estoy equivocado De que creo que los camellos Tienen dos O algo así Y los dromedarios Tienen uno Ah Pero camello Queda mejor, ¿no? Queda más bonito No sé Para mí camello Queda bonito Súper Es que si Amigo Si le empieza a llamar Dromedario Dromedario A esto No llama la atención ¿Sabes? Tipo Es feo el nombre En cambio camello Está lindo, ¿saben? Chula Mira eso Qué bonito Una vez que estamos montados En nuestros camellos Podemos controlar su cabeza Con nuestra propia cabeza Ahora Como muy seguramente Te estarás imaginando Los camellos No son tan rápidos Como los caballos Que pueden llegar a tener Velocidades súper altas Pero no te preocupes Porque los camellos No son tan lentos Como lo que estamos viendo En pantalla Resulta que si tú presionas La tecla con la que corres El camello irá Mucho más rápido Así es No es un transporte lento Como mucha gente piensa Solo mira como aprieto La tecla para correr Y puede llegar a correr Ok Muy similar A un caballo normal Del juego Pero hasta el momento No hemos visto Su mecánica principal El dashing O lanzamiento Ok Pero observa la animación Cuando nos lanzamos Tus patitas empiezan a moverse Este lanzamiento Se logra presionando La tecla espacio De nuestro teclado Y mira como Aparece la barrita De saltar Como los del caballo Nosotros lo mantenemos pulsado Y luego soltamos Haremos este efecto Sin embargo No podemos spamear No podemos hacerlo Constantemente Esto es debido a que Cuando nos lanzamos La barrita Porque un caballo Si puede Si puede brincar Infinitamente Que quieren decir aquí ¿Eh? La barrita se torna De color morado Y luego vuelve A la normalidad Mientras esté morado No podemos lanzarnos Una vez que sabes Esta mecánica ¿Sabes por qué Mojang lo implementó? Bueno Esto es debido a que En Minecraft Había un enorme problema Desde que se añadió La nueva generación De terreno Super enorme También se generaron Ríos más grandes Esta nueva generación De terreno Hizo que los caballos Llevan muchísimo el sentido Gracias a Raúl San Juan Por ese sentido Uno por segundo Me estás amigo Te agradece muchísimo Si teníamos que atravesar Un río Los caballos son inútiles Estos no pueden saltar mucho Y además Los caballos Terminan saliéndose Del jugador Cuando tocan el agua Gracias a los camellos Este problema Ya no va a existir Podemos muy fácilmente Atravesar ríos Muy grandes Y esto se agradece Pero muchísimo También en caso De encontrarte Generaciones de huevas Y querer pasar El camello Hará un excelente trabajo En vez de tener Que rodear todo Para allá El camello Lo hará En un segundo ¿Pero acaso No te da curiosidad Cuántos bloques Puede llegar a saltar Este camello? Pues aquí tenemos Los bloques numerados Resulta que Si el jugador Se coloca Justo en el bloque 1 Y salta Con el máximo poder Su hitbox Puede llegar a alcanzar Hasta 13 bloques Una distancia Que un caballo No es capaz De lograr La diferencia Si que es notoria Pero los camellos No se terminan aquí Los camellos Tienen una función Secreta Que no nos habían comentado Resulta A que gracias A que son Muy grandes Pueden atravesar Vallas Y muros Y es tan fácil Como simplemente Caminar sobre ellos Algo que los caballos No podían hacer Tenías que forzosamente Saltar Ahí les va El camello Parkour Pero una de las mecánicas Que más me encanta De este mob Es que más de un jugador Se puede montar en él Porque puedes ir Con un acompañante Uno será el encargado De manejarlo Mientras que el otro Es capaz De hacer múltiples tareas Por ejemplo En caso de que haya Una invasión zombie El otro jugador Nos puede ayudar A matarlo Ahí podemos observar Como zombies Se están acercando Y el otro jugador Les está pegando Con la espada O también puede sacar El modo torreta Y empezar a disparar A todos los contrincantes Lo bueno de todo esto Es que los jugadores No se harán daño Si yo golpeo con la espada El jugador No se hará daño Tampoco el camello Esto sucede también Con las flechas Otra ventaja Es que muchísimos Mobs malos No te pueden alcanzar Es que no es por lo divertido Amigo Es por Simplemente agregarle Un poquito De complejidad A las cosas Un poquitito Porque Minecraft Por sí Es muy fácil ¿Sabes? Tipo A ver Que tampoco Hacer muchas cosas Minecraft no es divertido Y la hacemos Como por ejemplo A mí no me gusta A mí personalmente No me gusta Ir al Nether Y tener que buscar A Netherfort Buscar a Endermans O traer compil Y cosas así Pero se tiene que hacer ¿Sabes? Se tiene que hacer Al ser un mob Bastante alto Los mobs hostiles No son capaces De alcanzarte Por lo que No te harán daño Si lo comparamos Con un caballo Los mobs Si te podían alcanzar Pero no solo Estás a salvo De unos simples zombies Analizaremos Otros tipos de mobs Vamos a probar Con una araña Las arañas Bueno No lo alcanzan Pero de vez en cuando Sí Pero ¿Y los esqueletos? Bueno Como tienen flechas Seguramente sí ¿No? Ok El camello Recibe las flechas Ahí el jugador Recibió flecha El esqueleto Sí que es peligroso En contra del camello Pero ¿Un Enderman? Ok El jugador Lo va a observar Y veremos Si es capaz De hacerle daño No Pues es muy difícil Que logren alcanzarte Mira esta locura Está chetísimo Vale Los bloques de magma Grandes Sí son capaces De alcanzar al jugador Pero los más chiquitos Casi no hacen nada Veamos un hogling Al parecer un hogling No lo alcanza Un saqueador Bueno Como tiene flechas Muy seguramente sí Bueno El camello También protege algo Pero algo chetísimo Son los vindicadores Miren eso Con un montón de hachas No son capaces De alcanzar al jugador Por lo que el jugador Puede Esos mods son para Mundos de chill O con amigos nuevos Que no saben jugar Pero en su lugar Son CBP de gente Que juega mucho Ni le van a pelar Ok Acabas de decir Ok mira Te lo traduzco Lo que acabas de decir El 99% De personas Que juegan Minecraft Lo van a usar El 1% no Así se traduce Porque en verdad Gente que juegue TryHard Minecraft Muy poca eh De hecho hasta diría 99.5 Pero bueno Eso O sea Así se traduce tu mensaje Porque la gente No porque Nosotros veamos O hagamos cosas Lo hacen los demás Y te aseguro que Eh Mucha gente Mucha más gente Pero infinita más gente Que juega Minecraft Juega mucho más de chill Que cualquiera de nosotros ¿Sabes? Tipo nosotros somos unos gordos TryHard La gente en verdad juega Pues de chill ¿Sabes? O sea es que Para eso es el juego Solamente que nosotros No la vivimos Vamos a decir Fácilmente matar a estas criaturas Durante una raid Eso sí Cuando les golpeas Hay una pequeña probabilidad De que cuando salte Te golpee Vamos con los piglins Los piglins Si pueden disparar al jugador Y no embargo Los malvados brutes No le hacen absolutamente nada Y esto está Chetísimo En caso de ser un jugador nuevo Podrías asaltar una bastión Vamos con los bosses finales El devastador Y los creepers Probaremos con un devastador Ok El devastador Si alcanza ¿Es un creeper? Bueno El creeper explota Eso fue todo Sobre los camellos Amigo Literalmente Ok Aquí se nota Lo interesante Que fue la snapshot Que Bobby Explicó el camello En 7 minutos Con 50 segundos Ahora En lo que queda video Que son 5 minutos Va a explicar Los bloquecitos Que agregaron Pasaremos A un nuevo bloque Los nuevos carteles colgantes Amigos Los carteles son god No es que Es que Miren Yo sé que la versión Es una mierda Por ahora Pero los carteles Es que miren eso Que preciosidad Aparte se puede hacer drones Bien twitter Que ya Ya hay drones Amigos Drones en minecraft O sea Tú le pones una carita Al cartel Le pones una cuantas vallas Y es un drone O sea Está hermoso el drone Gracias el counter Por ese prime Por 14 mesazo amigo Muchas muchas gracias Pero falta mucho Amigo Yo Yo más que nadie Confío en moyan De que van a sacar más cosas Por eso dije por ahora O sea Yo lo dije del primer día Yo confío un poquito En moyan Yo Porque para ser todos ustedes no Pero yo confío un poquito en moyan Y siento que van a meter más cosas ¿Sabes? Dos, tres cositas más Van a meter Es que es muy poco esto ¿Sabes? Son más caros que los carteles Amigos Guarden este clip No Guarden el del día 1 Moyan Va a añadir Algo que nos va a sorprender En estos 6 meses Si no agrega algo Que me sorprenda En estos 6 meses ¿Qué hago? Tomo un licuado De piña Con frijol Yo que sé El es normales Ya que este ítem Se hace con cadenas De hierro Un letrero normal Se hace con un palito Y madera Pero Un nuevo cartel colgante Se hace Colocando troncos Sin corteza Y dos cadenas A los lados Pero lo bueno Es que te da 6 Como estarás viendo En el inventario Muchas gracias A Yorro Por ese prime Por 25 mesazos Se agradece muchísimo Gracias Gracias amigo Y gracias Andrés Por ese prime Por primer mes Muchas gracias Amigos Miren Va a sonar muy subido esto O como lo quieran ver Para mi es muy fácil Regalar 100 subs Porque es literalmente Dos clics Y afortunadamente Dinerito Pues no me falta mucho Por ahora En cambio Tomarme Un licuado De piña Con frijol Créanme Créanme Que eso si es difícil Saben Pony No es pony Es porque Literalmente Hoy sin O sea Hoy sin Sin ser un día Especial Ni nada de eso Voy a apostar 100 subs Saben Y es real Ok Eso si me cuesta mucho ¿Ves? Existen carteles Colgantes De todas las maderas Del juego Aunque sean parecidos A los Eso tiene que pasar Antes de que salga La release de minecraft O sea Eso debería pasar antes Pero bueno Oye Si ese quiere que sea el premio Pues ese va a ser entonces Entonces Adiós el licuado Adiós las subs Y hago eso Los letreros normales Existen muchísimas diferencias Ya está Trato Trato Quedó el trato Ya está En primer lugar Un letrero colgante No se puede colocar en el piso Un letrero normal Si se puede Otra gigante diferencia Es que los carteles normales Le cabe muchísimo texto Pero los carteles colgantes No se les puede Añadir mucho texto Observa Si yo intento escribir algo grande Como Hola amigos Podrás ver que No tenemos mucho espacio De texto Esto es debido a que La letra del cartel colgante Es mucho más grande Que la de un letrero normal Muy útil En caso de hacer letreros Con una letra más legible Observa Lo bien que se lee Ahora tal y como sucede Con los letreros normales Podemos poner tinte A todos estos carteles Y esto es compatible Con la ¿Qué es USC? UEFA Champions ¿Qué? La tinta De calamar brillante USC Se ven súper bonito A continuación verás Las tres maneras De colocar un cartel colgante Si tú lo colocas Al lado de una pared Entonces Tendrá una hermosa textura Con un palito Y dos cadenas Si tú lo pones Por debajo De un bloque Entonces Solo aparecerá Con dos cadenas Sin el palito Pero en caso De que te agaches Y lo coloques Entonces Aparecerá La textura Con las cadenas En forma de triángulo Pero el agacharte Tiene una mecánica Escondida Siempre y cuando Estés agachado Entonces Puedes empezar A girar El cartel Mira como yo hago Shift Coloco Y puedo cambiar La rotación A como yo quiera Dios mío Esto parece un mod Está bastante genial Que podamos rotar Estos Amigos Dijo la frase Dijo la frase Amigos Los carteles colgantes Observen esto Parece como Ropa tendida Como cuando tu mamá Cuelga la ropa Y entonces Se queda ahí Secando Definitivamente Su modelo 3D Nos permite hacer Un montón De decoraciones Vamos con Las nuevas Librerías Enceradas Es muy barata De craftear 6 de madera normal Y 6 es la En estas librerías Podemos guardar Libro y pluma También un libro Firmado Libros normales Y también Libros de encantamiento Me hubiera gustado Que para cada libro Tuviera una textura Diferente Tipo los encantamientos Rosas Los firmados Azul Los normales Verdes Saben Pero pido mucho ¿Verdad? Con la mano vacía Podemos volver a obtener Todos los libros Que Es que sería muy Customizable Claro Ellos querían hacer Simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 bloques ¿Saben? El bloque normal Con un libro 2, 3, 4, 5 y 6 7 bloquecitos Claro Si es de la forma Que yo digo Tendría que ser Un bloque Customizable Lo cual Moyan dice Eh Eh Ni que tuviéramos Millones Trillones De dólares Para hacer eso Puede ser Que hayamos colocado Debes saber que la besta de encantamientos No es afectado Con este bloque Debes saber que con un comparador Y redstone Podemos detectar El último libro Que se haya colocado Y si yo los quito Podrás observar Como esto Va disminuyendo Este librero Tiene un montón De texturas Uno que lo puedes utilizar También como pisos O incluso como Paredes Tal que así Nos vamos a la jungla Y cortamos unos cuantos bambús Y nos colocamos Es con espada Bobby Es con espada eh De esta manera En la mesa de crafteo Obtenemos la madera de bambú Y en caso de que hagas Una slab De madera de bambú Y a continuación Los pongas así Conseguiremos Amigos A mi me parece bueno El bloque ¿Saben? Tipo es feo Pero es que no me espero más De un bloque de bambú El mosaico Estos son todos los bloques O sea no me parece El peor bloque del mundo ¿Saben? Hay peores bloques O sea este bloque Está bien Está ok ¿Saben? Lo que es que podemos conseguir Con el baño Recuerdo que el primer día Me dijeron unos cuantos Lo mismo Y es que estaba rushado Bueno ya luego me dijeron Que es porque lo dijo Rich Que ojo Rich tiene su opinión Pero ustedes no copian opiniones Amigos O sea este bloque Puede ser feo Pero no lo veo Bueno es que tampoco es tan feo ¿Saben? Bambú me parece super bonito Pero sobre todo Recomiendo ver el video Que subí ayer 10 formas de utilizar El bloque de bambú En la 1.20 Debes saber que también Tenemos barcos de bambú Y se craftean como A mí me encantan Estos barcos A mí me encantan Tipo a ver Tampoco es la gran maravilla Pero me encantan Porque es como Yo que sé Es una balsita ¿Saben? Los típicos Estos barcos funcionan Como un barco normal Sin embargo Por primera vez Tenemos una textura Diferente en un barco Pues todos los botes Eran exactamente igual Este propone Un diseño diferente Ya hemos visto Todas las novedades Importantes Pero existen Muchísimas más Que son Que triste Acaba de decir Ya vimos todas las novedades Importantes Cambios pequeñitos Pero que te van a encantar Tenemos un cambio En los cofres ¿Recuerdas que tenías Que hacer control Q Para quitar cada uno De los ítems? Pues ahora puedes mantenerlo Y simplemente pasar el ratón Por todo el Ok Esto es Puto Dios Esto es Ok Esto es Buenísimo En RLCraft Yo amaba hacer esto 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 Es que Esto son los pequeños detalles Que agradeces En En tres meses ¿Saben por qué? Porque Tú Después de tres meses Vas a jugar La 1.20 Ahí como Bueno En tres meses Jugando la 1.20 Te vas a regresar La 1.19 Y vas a ver Lo mierda que era Tirar uno por uno Del cofre Van a ver Simplemente puedes romperlo Sí Pero pues no tiene gracia ¿No? La gracia es sacarlo así rápido Y ey Esto está buenísimo El cofre Y así quitar todo Es como si te digo Oye Vete a la 1.4 Y craftea No, no, no La 1.4 Era clic, 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 clic Clic, 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 clic Ahí me craftee Una mesa de crafteo Clic, clic Unos palitos Ah no, clic Porque ahora tienes que sacar los palitos Clic, 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 clic Y hay un pico Para que vean Como parecía imbécil ¿No? Pero me entienden Los ítems Una verdadera pasada Tenemos un nuevo cambio En el inventario del creativo A la derecha tienes el antiguo Diseño Y a la izquierda Ah Ah Ah, pues sí Cambiaron dos iconos Ah, broma Está bueno, eh Está bueno porque Miren Aprecienlo Abajo están los huevitos De los mobs Están los ores Está la comida Las herramientas Para combate Las herramientas Para utilidad La resto Cartelitos Y todo ese tipo de mierdas Bloquecito No sé por qué hay bloques O sea, no sé por qué hay dos tipos de bloques A ver, quiero ver mejor ¿Quién es el nuevo? Han cambiado unos cuantos ítems Pero no solo cambian algunos ítems Sino toda la distribución Por ejemplo En construcción Tenemos realmente Todos los bloques de construcción En bloques naturales Encontrarás Todo lo natural Bueno Me falla Me falla Porque algunos tendrían que estar también en construcción ¿Saben? Aquí tenemos todos los muebles Funcional blocks Como bloques funcionales La redstone está mejor Aquí tenemos solo una sección de mobs Y ya está Aquí tenemos todos los ítems crafteables Todos los consumibles El armamento Ok Ya no está Combinado con otras cosas Y tenemos aquí las herramientas Ok Es una verdadera pasada También si buscas ladrillos Ya no aparecerán los ladrillos Infectados Ahora aparecen bastante más abajo En general está bastante bien Ahora podemos cambiar la velocidad del panorama Haciendo clic en accesibilidad Aquí lo tenemos Amigo ¿Por qué tienes 37 de foam? Más abajo En general está bastante bien Ahora podemos cambiar la velocidad del panorama Haciendo clic en accesibilidad Aquí lo tenemos Si lo ponemos en cero por ejemplo Verás que ahora ya no se mueve el panorama Si yo por ejemplo lo pongo al 22% Se mueve más lento Y si yo lo pongo al 100% Se moverá como siempre Más rápido También debes saber que el fondo Amigo ¿De qué estábamos hablando? ¿Qué es eso? No entendí ¿El fondo? Ay no puede ser A ver También debes saber que el bundle El saco se ha añadido en esta snapshot Por lo que muy seguramente lo veremos ya en la 1.20 Finalmente debes saber que esta es una snapshot para la 1.19 Amigos Imagínense que digan En la 1.20 Los illusioners serán capaces de spawnearse en raid Me ganan Se los juro que me ganan eh Se los juro que me vuelvo muy feliz Así que estarán los de Mojang avanzando en la 1.19.3 Pero a la vez también en la 1.20 Haciendo que las versiones sean mucho más rápidas de hacer Ahora para tener las funciones de la 1.20 Tienes que acceder a paquetes de datos Y colocar los datapacks Ah pero eso siempre lo han hecho ¿no? Y eso es todo Como las funciones experimentales de Minecraft Bedrock A la izquierda tienes formas para utilizar el bambú Y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de Youtube ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!